en diciembre yo tuve la idea de hacer después del campeonato más bien en enero tuve la idea de hacer una caliton teniendo en cuenta pues el estado en el cual se encontraba el deportivo cali se encontraba por varios años y entonces pensé en este concepto basado en lo que existía en los ochentas que era la teletón pensé en la calitón y se lo presenté a la junta directiva en un conversatorio y ellos aceptaron y me nombraron a mí como el gestor de la calitón y desde ahí hemos estado trabajando últimamente ya se han unido hasta a este proyecto varias personas y entonces ese es el concepto pues que las personas hinchas del cali de todo el mundo hagan una donación para rescatar a nuestro equipo de no quiero ni nombrarlo pero de esta situación en la que estamos yo yo quiero quiero aclarar algo que es muy importante nosotros hemos conformado una un grupo de hinchas porque no quiero que piensen que esto es de socios o que esto es de la del comité ejecutivo esta fue una iniciativa que yo tuve y es ha sido apoyada por varios amigos que que he tenido a lo largo de la trayectoria de hincha como el cali y hemos conformado una una organización que se llama asamblea verde y blanca que consta de las hinchadas en nuestro estadio de cada tribuna entonces tenemos la gente de la tribuna sur que es el frente radical verde y blanco que está en la asamblea verde y blanca de oriental tenemos a un miembro de azobarras que son ustedes saben que son las barras desde que uno era niñito uno los veía de la tribuna norte tenemos a representantes de vistiéndome de verde al cual es un grupo que yo pretenezco también tenemos a otro otro de oriental que es la vieja la vieja escuela que es lo que se llama discúlpeme si no me acuerdo bien tenemos un representante occidental de la fuerza verde occidental que es jean pierre y estamos trabajando con otras personas y otros socios que también están en ese grupo de asamblea verde y blanca que reúne por primera vez en nuestra historia diferentes sectores diferentes barras colectivos hinchadas de nuestro estadio para que sea un una acción un proyecto inclusivo que no sea como nosotros hemos sido en el pasado que el cali tiene unas castas y casi no hay comunicación entre nosotros estamos tratando de conglomerar este esta organización que repito se llama asamblea verde y blanca y estamos con el objetivo de tener transparencia de que haya miembros de cada de cada de cada hinchada que puedan hacer verduría desde su propia mano puedan ver qué es lo que estamos haciendo nosotros invitamos al que quiera venir a nuestras reuniones nos estamos reuniendo el lunes y viernes el viernes pasada con esta primera reunión y en cuatro días hemos tenido tres reuniones ya que estamos trabajando le dura el tema pero lo que quiero aclarar es eso esto no es una iniciativa del deportivo cálido del comité ejecutivo eso es una iniciativa de los hinchas y trabajamos hinchas para esto entonces eso eso que eso quiero aclarar porque me están diciendo en twitter es que yo que yo quiero darle clases a los jugadores y que vendió mi pasión por esto porque yo enseño inglés de la posibilidad de los estados financieros al corte de junio pero si según lo que dice el comité ejecutivo estamos en 88 mil 500 millones ellos han hecho unas reducciones pagando algunas algunas partes algunas alguna parte de la deuda entonces vamos a tener ese número ahí 88 mil 500 millones es lo que es la deuda actual situación ahora estamos en una situación crítica estamos en una situación que tenemos que actuar de inmediato ante unas deudas que están ahí que están ahí están ahí están ahí latentes entonces el objetivo de la calitón es y esto es legalmente constituido bajo la figura de una fiducia esta fiducia tenemos una reunión el próximo lunes para establecer los términos todos los términos que tenemos que establecer que son los fondos que entren ahí van a entrar bajo la modalidad de fondos restringidos entonces eso le vamos a dar un destino un destino específico que son el pago el pago de deudas esto no no estamos en situación ahora para pagar operaciones ni ni de jugadores estamos aquí para darnos para darnos para darnos un respiro para darnos un poco de vida entonces vamos a pagar pasivos estrictamente eso queda constituido en la fiducia y eso ni nosotros de asamblea verdiblanca ni el comité ejecutivo lo pueden tocar entonces eso va a ir a pagar los pasivos corrientes que son que son los más los que en los que tienen los intereses más altos los que tienen los términos de pago más más urgentes vamos a usar ese dinero para pagar eso y darle al cal y darle al cal y un alivio para poder para poder actuar entonces ese ese es el objetivo principal cuando me preguntan a mí cuál es el objetivo de recaudo yo soy muy 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 cuidadoso en decir un número porque no quiero poner un techo que si yo digo un número x y ya vamos acercándonos ese techo pues la gente ya no pues ya cumplimos la meta en nuestra meta es pues recaudar lo que más podamos entonces no quiero establecer un número solamente quiero decirles que un estudio que yo he hecho a nivel mundial según me dice el cal y tenemos 2 millones 400 de hinchas a nivel mundial pero yo quiero ser muy conservador y quiero quiero hablar con las cifras reales y conservadoras y yo estipulo de que hay unos 500 mil posibles donantes a la cal y ton porque un hincha no quiero no quiero ser ser exclusivo separa separatista pero un niño de 10 años o 12 años es difícil de que vaya a donar en la cal y ton así sea hincha del cal y entonces quiero pensar en 500 mil posibles donantes entonces con ese número ya podemos ya cada uno imaginarnos cuánto podemos recaudar la plataforma va a estar abierta a nivel mundial en todas las monedas va a estar abierta 24 horas estamos estableciendo si la abrimos por dos semanas o por tres semanas por varias razones pues queremos abarcar dos quincenas bueno entonces estamos en ese proyecto de de formalizar todo pero ya muy pronto eso tiene que salir como dijo mi amigo moricio por ahí en un mes yo creo que estamos ya ya lanzándola por eso lo hacemos por medio de una fiducia porque me han dicho hacerlo por un baqui el baqui pues la gente que no conoce con ve pequeña es un es un fondo que yo armo como para proyectos más personales y es como para montos digamos más más pequeños una fiducia ya te da toda la legalidad del caso entonces si ellos claro ellos van a eso queda eso queda exento de impuestos entonces si la respuesta es que si uno de los abogados de un grupo de socios encontró una cláusula en la cual nosotros podemos abrir ya definitivamente nuestras sedes nuestras sedes no nuestro club para que haya socio tipo fútbol ya una vez haya socio tipo fútbol que tiene voz y voto entonces ya podemos abrir nuestras puertas tenemos un flujo una entrada de ingresos que es constante de mes a mes entonces ese es un movimiento que estamos muy cercano a lograr también estamos esperando la próxima asamblea que todavía no la han citado para poder ejecutar para poder instaurar esta acción estamos con otros proyectos que es la noche verde y blanca para el cumpleaños del Cali que va a ser una actividad con el fin de recaudar fondos también para esto entonces estamos actuando de manera consecuente con lo que es el recaudo de fondos pero si tenemos que tenemos que tenemos que unirnos realmente como hinchada y con el comité ejecutivo pues tenemos que mirar unas ellos tienen un plan de choque que iba a ser presentado en la asamblea pasada que se canceló del lunes pasado pero ese plan de choque tiene que estar acompañado tiene que tener como protagonista la austeridad y entonces de ahí vamos evolucionando hacia el camino que todos queremos pero yo no voy a hablar de futuras y de posibilidades porque nosotros hablamos de lo concreto que podemos hacer entonces por ahora tenemos eso ahí estamos trabajando en varios frentes pero la inmediatez de nuestros esfuerzos ahora son la Calitón y pagar unas deudas que están ahí urgentes entonces ahí te respondo ahí más o menos como estamos trabajando nosotros tener en tres frentes la Calitón como el más urgente ya esto ya después de la asamblea es casi 99% seguro de que vamos a abrir la asociación al socio fútbol y yo espero una acogida gigantesca con esto ustedes cuando yo he ido a Argentina y he conocido los pibes de allá pues que son hinchas de su club puede ser un equipo de la AVE o puede ser un equipo Lanús o un equipo de esos ellos te muestran tu carnet de socio como si fuera el Grial Sagrado esto, esto es lo más grande soy socio de mi club entonces, bueno y solo socio de fútbol nosotros yo creo que con esta iniciativa yo espero de que vaya a haber un recaudo bueno con eso y que va a ser constante de mes a mes porque sos socio pagando una cuota mensual ahora también quiero hablar de una iniciativa que salió de unos líderes del Frente Radical que hablan de la noche verde y blanca que es el día del cumpleaños de nosotros se quiere hacer un evento con un equipo internacional obviamente pues no hablemos del Real Madrid sino un equipo suramericano y el recaudo de esa boleta pues también serviría para ok para un recaudo entonces tenemos plan A, B y C pero no son plan A, B y C sino que son todos un conjunto de iniciativas para para ayudar al Cali en lo que queda del año en términos financieros si nosotros nosotros no establecimos un monto mínimo pero si nos gustaría pensar en un número como 50 mil pesos colombianos por persona ok obviamente yo pienso que si hay un niño que tiene 10 años 12 años y él tiene su alcancillita y tiene 15 mil pesos y él dice papá, papá yo quiero un arresto al Cali pues uno como le va a decir que no entonces yo pienso de que si realmente todo lo que se pueda donar esto va a ser una expresión de amor por nuestro por nuestro club va a ser algo que nos va a traer como familia a hacer algo que nos trae que todos llevamos en común que es el amor por el glorioso deportivo Cali entonces yo ahí te respondo yo pensaría que 50 mil pero pues uno no va a negar cualquier cualquier pasivos que están con con el sector bancario hay otros que son con terceros mesas de dinero y y otro tipo tenemos que ver cuáles son cuáles son los los que son manejables y cuáles son los que son más urgentes y eso lo eso lo estaremos estableciendo para pues para hacer el pago los pagos inteligentes transparencia con los pagos como decíamos vamos a tener una comisión va a estar conformada de varias personas de la barra la comisión de ética del Cali para que haya una veeduría real de personas reales que son hinchas y que puedan ver qué es lo que qué es lo que se va a hacer sí abogados que estén en la asamblea Gardiblanca el el nombre de que cada persona que dona va a tener acceso al al contrato fiduciario el contrato que se hace de a dónde van a ser canalizados esos dineros que entran en la Calitón para mayor certeza hay algo que quiero 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 decir quiero decir también es que en la apertura de la Calitón vamos a hacer un concierto vamos a hacer un evento todos están obviamente más que invitados para que vengan nos acompañen va a ser una fiesta verdiblanca de mucho amor por esta iniciativa que vamos a hacer todos juntos entonces para que estén listos para que para que nos acompañen en esa noche es posible que empecemos seis de la tarde digamos y que la plataforma un ejemplo se abra a las ocho entonces estamos todos listos o diez nueve ocho siete seis se abre la plataforma y que todo el mundo ya empiece a hacer sus aportes y que y que y que desde ahí arranque y entonces la duración y que ahí empiece pues la la Calitón como tal como lo que como lo que necesitamos una un punto muy 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 importante de suprema importancia es que mucho cuidado solamente la plataforma saldrá por las redes del Deportivo Cali no va a salir por mi página ni por para para mayor seguridad no vayan a donar en ningún otro lugar que no sea el lugar que nosotros vamos a aprobar por las redes del Deportivo Cali entonces eso es algo que tienen que tener muy en cuenta perfecto el Deportivo Cali no va a salir no va a salir no va a salir no va a salir no va a salir